Mira, qué compartido. Tuntún, ahí va el tuntún. ¡No! ¡No, no me lo pongas! Ya, vamos, vamos. ¡Listo! Ya, dejen al gato en paz. ¡Beso! Ahora sí, ¡beso, beso! ¡Beso! ¡Beso! Un momento, un momento. Emma Huevo, por favor. Agarra a su suegro. Agárra a la huevo. Símbolo. Usted agarra a su madre. Deberías invitarlos a ganar. El programa se nos cansa. ¿Qué andas haciendo ahí, Colón? ¡Beso, beso! ¡Ema, beso, beso! ¡Es tu madre! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ara, cara, cara, cara! ¡Aquí para aplicar un ojo! ¡Beso! Símbolo. ¡Beso! ¡Beso! ¡Agarrelo bien, Emma! ¡Señor! ¡Deténgale el pantalón, Emma! ¡Aaah! ¡Beso! ¡Ay! ¡Ya, beso! ¡Déjense de cojinazo! ¡Ya! ¡Déjense de cojinazo! ¡Ese es el número de mil, chavaleso! ¡Beso! ¡Listo! ¡Ahí van! ¡Beso! ¡Beso! ¡Aúna! ¡Beso! 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 ¡Déjense! ¡Bien puesta, doña Emma! ¡Qué es la que va a hacer! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No los deja posar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Más apasionado, chavales! La víbora de la mar La víbora de la mar ¡Vámonos! ¡La liga! ¡La liga! ¡La liga! ¡Vale el billete, chavales! ¡Primero la víbora! ¡No tienen liga! ¡Ah, ya no! Bueno ¡El muertito! ¡Vámonos! ¡El muertito! ¡El muertito! ¡El muertito! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!